Juan Bautista María Vianney nace en Dardili el 8 de mayo de 1786 fue conocido como el santo cura de Ars y fue un presbítero francés proclamado patrono de los sacerdotes católicos especialmente de los que tienen cura de almas es decir los párrocos su humildad su predicación su discernimiento y saber espontáneos y su capacidad para generar el arrepentimiento de los penitentes por los males cometidos fueron proverbiales administrador del sacramento de la penitencia durante cuatro décadas a razón de más de 10 horas diarias llegó a hacerlo entre 16 y 18 horas por día durante 13 años desde 1830 hasta que enfermó en 1843 se lo considera uno de los grandes confesores de todos los tiempos de él escribió san juan pablo segundo me impresionaba profundamente en particular su heroico servicio de confesionario este humilde sacerdote que confesaba más de 10 horas al día comiendo poco y dedicado al descanso apenas unas horas había logrado en un difícil periodo histórico provocar una especie de revolución espiritual en francia y fuera de ella millares de personas pasaban por ars y se arrodillaban en su confesionario el mayor milagro de todos fue su vida practicó la mortificación desde su primera juventud y durante 40 años su alimentación y su descanso fueron insuficientes humanamente hablando para mantener su vida y aún así trabajaba incesantemente con inagotable humildad amabilidad paciencia y buen humor hasta que tuvo más de 73 años murió el 4 de agosto de 1859 sus restos mortales se conservan incorruptos en el santuario de ars el pequeño lugar al que dedicó su vida como presbítero y donde falleció el 3 de octubre de 1874 juan bautista maría vianney fue proclamado venerable por pío 9 y en el año 1905 específicamente el 8 de enero fue inscrito entre los beatos el papa pío 10 lo propuso como modelo para el clero espiritual en 1925 el papa pío 11 lo canonizó su fiesta se celebra el 4 de agosto oración a san juan maría vianney o tipo acabado del pastor de almas el supremo jerarca de la iglesia pío 11 te declaró patrón de todo el clero secular mira desde el cielo a esta porción de la iglesia para que estando ella a la altura de su misión ceda su altísimo ministerio en mayor gloria de dios y bien del rebaño de jesucristo amén